3 2 Hola que tal gente de youtube yo soy EMU CASO Hola que tal gente de youtube yo soy EMU CASO Y esto les traigo un video totalmente distinto A lo habitual Porque vamos a jugar ruleta rusa Obviamente no con un revólver Entonces yo soy EMU CASO Y tu eres Iván Lo hacen a las chichis Y yo soy Saúl Y ya bueno ya conocen a este pendejo Que es mi amigo de estos Y ya vamos a empezar Entonces órale Ya tiene la bala La madre esa wey No se si se ve esa madre pero pesa El que pierda Va a recibir un ligazo en la panza Así nivel dios No pendejo Entonces ya ahora si vamos a Dale pinche Dale pinche Me lo lio wey Va vuelta vuelta Tu primero Dale vuelta Deja de comer Deja de comer Che Doble disparo No mames Coño Tengo miedo wey Ojalá y si Ay dios Ay pero no se donde queda Solo uno Solo uno Deja de comer Práctilo Me voy a mear wey Ay ya Dale 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 Ah Oh Difícil Van wey Ya esta De la vuelta Adiós Pate Son mavo Lle Lo es desgraciado Dejan sa Pate Ve vete Un poco pa ya Main Es donde el gol me va, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete a la verga! Voy yo, ¿eh? Se me toca otra vez, ¿listo? Espérate, güey, se me tensó la mano Güey, me va... me va a... me va a... ¡Ah! Güey, me va a tocar, güey Va a tener que mostrar mi obesidad A ver, a ver, a ver, a ver... Ya, ya... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ojalá así me tocó, ¿eh? ¡Ah! Tomame el chingo, güey Ya me tocó A mí también ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bueno, güey! Yo se los doy ahora Quiero ver su panza, quiero ver su panza Parece que tienen chichis aquí, güey, ¿verdad? Son mis cuadros, güey ¡Ya, güey! ¡No, tía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Destos momentos de tensión, güey! A ver, va a ver cómo no lo hiciste, tú! ¡Shh! ¡Ah! ¡No, dame! ¡Cristo! Como me toque... ¿Tú no tiene un duende, güey? ¡No! ¡Qué bueno! ¡No, no! ¡No le di cuenta! ¡No le di cuenta! Cuando me toque la primera ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Continua! ¡Pero sí! ¡No le damos vuelta! ¡Ah! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Ponte que le toques! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo se ha sido! ¡Ah! ¡No! ¡Se ha robado, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Parece que! ¡No, no le doy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Yo tengo el honor, güey! ¡Yo tengo el honor, güey! ¡Vaya! ¡De a dos ligas, güey! ¡No, no! ¡Ni madres! ¡Como todos! ¡Como todos! ¡Aquí, güey! ¡Dale, ya! ¡Aaah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oye, sí te mandaste de mierda penejo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, te mandaste a cinco, güey! ¡Va! ¡Ultima ronda! ¡De a dos! ¡Va! ¡Última ronda! ¡Dos pinches golpes! ¡No! ¡No! ¡Me va a tocar a mí! ¡Va! ¡Voy yo, güey! ¡Va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Qué delicioso! ¡Le toquete, cabrón! ¡Ay! ¡Me mueva, güey! ¡Eso me ha dado, cabrón! ¡Me espalza! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Que le toquen al Patreon! ¡Aaah! ¡Yo le leo! ¡Yo le leo el otro! ¡No! 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 ¡Poquito! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡No! ¡Pero en serio! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡No! 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 ¡Cómo no! ¡Aaah! ¡Hijo de puta, güey! ¡No! 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 ¡No lo sigan! ¡Yo soy! ¡Arroba! a poncho 64 gs que estará presente ahí su pene y tú eres yo soy sabor arroba sabor pero que pendejo como es tu twitter wey lo tengo entonces nos siguen y ya nos vemos en la próxima adiós